Es por demás común que los futbolistas de elite se relacionen con supermodelos o hermosas actrices, pero otros, pese a los millones en sus cuentas bancarias, no tienen la misma suerte. Para ellos está Tinder, la aplicación de Cupido con la red de usuarios más importante del mundo. Pues ¿cómo les parece que ahora es el nuevo patrocinador del Manchester City? ¿Podría dar esto una ventaja en el marcador amoroso a los citizens? ¿O ayudarlos a encontrar pareja y superar la soltería? Ahora, el club inglés y la aplicación han hecho match y serán socios comerciales por los próximos años. Pero aguas, que en el acuerdo también se beneficiarán los jugadores del New York City de la MLS y las chicas del equipo femenino del City. Ahora, solo deberán tener mucho cuidado de no toparse con uno de esos perfiles falsos que pululan en el sitio y en vez de encontrar a su media naranja, les vacíen su billetera con alguna estafa. ¡Suscríbete al canal!